...cotejo cuando iban ganando y bueno, terminan perdiendo esa mínima ventaja. Sí, un mal sabor de boca, pero creo que fuimos víctimas de nuestros propios errores y ahí hay el resultado. No creo que el primer tiempo pudo haberse hecho un poco más. Teníamos la posibilidad de sacar la ventaja y no se logra. Y creo que se hizo un esfuerzo importante, pero finalmente no alcanzó. ¿Tanto manejo de partido, profe? Pues no, manejo de partido, simplemente que no puedes cometer errores. En determinados momentos del partido, cuando tienes una ventaja. Entonces, ahí cambió la historia. Yo creo que si hubiese sido ese marcador 1-0 al final del primer tiempo, las cosas hubieran cambiado. Pero bueno, Toluca hizo su trabajo en el segundo tiempo y buscando lógicamente la victoria. ¿Le preocupa, profe, la situación disciplinaria, muchas tarjetas, la expulsión en su equipo? Bueno, fue producto de lo que sucedió realmente. De los dos lados hubo situaciones así. Y bueno, sí preocupante porque perdemos un jugador otra vez en la zona defensiva y tampoco estamos como para estarnos perdiendo. No tenemos tanta gente como para pensar que te puedes dar ese lujo, ¿no? En ese sentido, ¿considera que ha mejorado el equipo? El Puebla hoy hizo una muy buena primera parte, mantenerse ordenado. Bueno, es cierto cuando se empezó con las disciplinas, ¿no? Pero ¿considera que ha ido mejorando, digamos, ya estaba sintiendo su mano en este tiempo? Yo creo que, yo tenía un sabor de boca muy bueno en ese primer tiempo. Sabíamos lo que estábamos haciendo y desgraciadamente te digo, un par de situaciones y errores que no debes de cometer normalmente a estas alturas, pues te cuestan los partidos, ¿no? Pero dentro de todo el equipo está evolucionando en lo que a mí me respecta, ¿no? Jorge, por ahí el escalabro de hoy combinado con el triunfo de ayer de Jaguars complica, ¿no? Realmente ya prácticamente la aspiración es de estar en la liguilla. Sí, se complica un poco, pero bueno, contábamos con que teníamos que sacar un resultado en esta jornada. Quedan dos partidos en esta semana y tendremos que hacer el máximo esfuerzo para pensar que se pueda todavía aspirar a algo, ¿no? O sea, esa jornada doble, precisamente, ¿cómo uno la siente poder afrontarla bien? Igual tener una baja ya en el cuadro de tu lado, ¿no? Sí, difícil, además tenemos todavía ahí una tarjeta de Nico que tampoco podrá jugar, así que tendremos que echar mano de todo lo demás y pensar que estos dos partidos tenemos que puntear, sacarle el máximo de puntos, así que no hay otra. Y sabemos muy bien qué, lo complicado de esta semana, pero no nada más es para nosotros, es para todos, también se puede complicar en los otros equipos. Nada más.